Bueno, gente, ahora sí que nos vamos, Laredo. Laredo, Bilbo, Santander, alguien de Donosti, Tono. ¿Quién de Logroño? ¿De Pamplona? ¿Avían de la República Surafricana? Bueno, gente, nos vamos. Aire donde seáis nos da lo mismo. Un abrazo a todos. Salud y libertad. Cuánto montaje, cuánta morragua, cuánto vampiro de televisión. Brujes, muques y videntes, estafadores de profesión. Duranderos que curan el sida, hay que joderse, cuánto cabrón. Carroñeros, carroñeros, buitres de la empaucación. Carroñeros, carroñeros, en las minas que ríe a pello. Carroñeros, seis, cuatro, cinco, tres, cuatro, cinco, dos. Y aún no sé cualquier otra. Y has encargado a solucionar mi contestador. Toda tu preocupación, toda tu preocupación. Y si quieres más, venga a visitar sin ningún temor. Hasta mi deporte. Ahora va a salir Rafael de Trippi. ¡Uca! 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 ¡Queréis fiesta! ¡Sí! ¡Queréis fiesta! ¡Queréis fiesta! Está así, ¿no? ¡Queréis fiesta! ¡Queréis fiesta! ¡Queréis fiesta! ¡Queréis fiesta! Apariciones de Cristo y de la leche Apariciones no son la puta prisión Lo va teniendo y tras de agua bendita Y muchas espantitas que le cuestan un cojón Algunos dicen que no cobran dinero Pero te obligan a pagar la voluntad Estos cabrones no pisan los tribunales Sacando de dinero a los enfermos terminales Hay que joderse lo que piensa la gente Jorra con el sermón y comenzar a trabajar ¡Uy! ¡Quieren el más allá! 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 ¡Quieren el más allá Mi tendencia de vino se llenan los bolsillos bien De los muy pepinos, pecho de cabrón Mi tendencia de vino se llenan los bolsillos bien De los muy pepinos, pecho de cabrón Pecho de cabrón ¡Oh, yeah! ¡Laredo! Esa mano es que puede leer ¡Hasta siempre, Laredo! ¡De puta madre! ¡Que nos vamos! ¡El Manco! ¡De puta madre, gente! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Salud! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Soy testigo de ver a la Virgen y a Cristo en un antespino Acababa de fumarme cuatro porros y tres litros de vino ¡Y a Cristo me pidió los tratos de la Virgen y a dejar de fumar! Y nos fuimos juntos a ver una vaca enal Y nos fuimos juntos a ver una vaca enal Y nos fuimos juntos a ver una vaca enal Y nos fuimos juntos a ver una vaca enal Amigo Leuchy, au revoir, mayorada, chao, hasta luego, compañera, hasta luego, un abrazo por estar aquí con vosotros, muchísimas gracias, al fin del sol. La, 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 la. Y en el auto del tío Juan, nos marchamos a otra ciudad, y en el auto del tío Juan, nos marchamos a otra ciudad, nos vamos, no sé dónde, nos vamos, eh, ande vamos, nos vamos, eh, uno, dos, un, dos, un, dos, tres, va. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Eso es todo, amigos. La, 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 la. La, 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 la. ¡Eh! Hasta la próxima, gente. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Lo dicho, nos vemos. La, 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 la. La, 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 la. ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.